Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque seguimos jugando con el evento y tengo un montón de cosas para mostrarles, un montón de misiones que cumplí y cosas nuevas que tenemos en el parque. Así que vamos a empezar continuando desde el episodio anterior, teníamos que cumplir una misión y al completarla nos dicen Espera, esas señales que Fernando enviaba y recibía de Baymax y los demás bots casi parecen neurológicas. Es como si los bots estuvieran repitiendo un mismo pensamiento una y otra vez, un pensamiento tan poderoso que los ha unido en una conciencia colectiva. Sí, y es un pensamiento que me resulta familiar, recuerdo ese patrón neural de mi clase de química cerebral. Es pena, pero eso no tiene sentido, esos bots ni siquiera son humanos, ¿cómo pueden sentir pena de la misma forma que lo haría un humano? Oh, Dios mío, ¿y si la personalidad de Shokai fuera tan fuerte como para grabarla en los microbots? ¿Y si fueran sus sentimientos los que...? Creo que podemos ayudar a esa conciencia colectiva, Wasabi, y creo que también podemos ayudar a Hiro y Baymax. Enseguida nos sale una nueva misión que dice Hiro, para, Wasabi y yo hemos averiguado lo que le pasa a Baymax, sabemos cómo arreglarlo. Honey Lemon, sé que queréis ayudar, pero estoy muy cerca, ya casi tengo listo el parche que... Ese es el plan, Hiro, esto no se puede arreglar con código, podemos ayudar, pero tienes que confiar en nosotros. Vale, os escucho, pero sea lo que sea, vamos a tener que acercarnos a Baymax para usarlo. Prognosis, arregla a Baymax, esa es la tercera ficha que desbloqueamos para conseguir el personaje de Baymax. Y enseguida me sale otra misión que dice, What's up, Hiro? Eso es, he vuelto, en francés, por cierto. Mis padres me han traído de vuelta, algo sobre un escape en la reserva familiar de Tigres, no sé, da igual, ¿qué pasa? Fred, así no se dice, da igual, necesito que distraigas a Baymax para evitar que destruya la ciudad. ¿Qué? ¿Baymax se ha vuelto malo? ¿Esto es un simulacro de lavado de mente? ¿Un simulacro de clon malvado? ¿O sabes qué? Luego hablamos. Nube de fuego. Envía a Fred a ayudar con Baymax. Esta misión demora 4 horas y nos aparece arriba del todo con el fondo rojo como las misiones del evento porque tiene relación con la historia, pero para los que no tienen el personaje de Fred, que es uno de los extras, no es necesario cumplirla porque no les va a aparecer. Ahora que desbloqueamos a Baymax nos aparece la opción de comprar un paquete, un conjunto de Baymax que incluye el personaje de Baymax y el puesto de mochilas, eso es con dinero real. Pero bueno, nosotros teníamos solo 10 chips electrónicos para conseguir y juntar las monedas del evento que precisábamos para darle la bienvenida a Baymax. Podemos ver los personajes que nos dan el chip. Son Hiro y Fred en una misión de 4 horas, Shokai y Gogo también en 4 horas y Honey Lemon junto con Wasabi en 4 horas también. Por acá podemos ver la animación de cuando los personajes estaban tratando de ayudar a Baymax. Así es como consiguen el chip en esta misión. Ahí aparece Baymax ahora en el medio en vez de Shokai como estaba antes y en su armadura. Conseguimos el último chip de Baymax y nos dice, vale, ahí va, Baymax o Shokai o esa conciencia colectiva que controla el hardware de Baymax o lo que sea que eres. Quería arreglarte pero mis amigos me han recordado que no se puede arreglar la pena. Tienes que superarla hablando. Así que aquí estoy. Yo también siento pena, ¿sabes? Tadashi, sigo pensando en él cada día y no sé si algún día conseguiré seguir adelante. Pero a lo mejor tú puedes. A lo mejor si puedes seguir adelante, si puedes devolverme a mis amigos, a lo mejor ambos podemos superar nuestra pena. Y bien, ¿qué me dices? Y ahí aparece esta animación de Baymax en su traje. Hiro se acerca, es muy lindo. Y lo abraza. Es super tierno, me encanta. Bueno, ahí rescató a Baymax de ese lugar. Nos aparece una nueva misión y dice, no ocurre nada, Honey Lemon. ¿Por qué no pasa nada? Ya no nos ataca, pero casi no se mueve. Wasabi dice que el código de Baymax estaba muy infectado. Le llevará un tiempo recuperarse. Pero no te preocupes, Hiro. Lo que has dicho antes es lo que la mente colectiva necesitaba escuchar. Seguro que hará lo correcto. Eso espero, Honey. Eso espero. Da la bienvenida a Baymax. Entramos a los personajes. Por acá está Baymax. Y ya tenemos todas las fichas, todas las monedas del evento que precisamos. Y ahora en 60 minutos ya le podíamos dar la bienvenida. Bueno, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que les haya gustado. Esas son todas las misiones que tenemos que cumplir para conseguir todas las fichas de Baymax. Todo lo que precisamos para conseguir este personaje. No se pierdan el próximo episodio que les voy a estar mostrando la bienvenida de Baymax. Y ya casi es lo último del evento. Ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos muy pronto en el próximo episodio. ¡Chau!